Hola a todos. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a hablar de un medicamento que seguro has visto en las farmacias, en la televisión o incluso en casa de algún amigo o familiar. Alka-Seltzer. Pero ¿sabes realmente para qué se usa y cómo tomarlo? Pues vamos a descubrirlo juntos. Este medicamento ha estado en el mercado por muchos años y es conocido por su efectividad. Alka-Seltzer es un antiácido que también nos ayuda a aliviar dolores leves. Viene en unas pastillas que al echarlas en agua, sueltan burbujitas. Estas burbujas no solo son divertidas de ver, sino que también tienen un propósito importante. Eso es porque liberan dióxido de carbono, lo que hace que el medicamento se absorba más fácilmente en tu cuerpo. Es ideal para cuando te sientes con el estómago hinchado o con acidez. Además, la sensación de las burbujas puede ser bastante refrescante. Entonces, ¿para qué sirve exactamente Alka-Seltzer? Se utiliza sobre todo para aliviar esas molestias en el estómago como la acidez, la indigestión o el malestar general. Y como también contiene aspirina, nos ayuda con dolores leves o con la fiebre. Es como tener dos medicamentos en uno. Esto lo hace muy conveniente para tener en casa. ¿Y ahora cómo se toma? Es súper fácil. Echa una o dos pastillas en un vaso de agua y espera a que se disuelvan del todo. Y ya solo te lo tienes que beber. Es importante que no tomes más de la dosis que te indique el médico y que no lo uses más de 10 días seguidos sin consultarlo antes. Recuerda siempre leer las instrucciones del empaque. Como todos los medicamentos, Alka-Seltzer también puede tener efectos secundarios. Algunas personas pueden sentir náuseas, mareos o incluso dolor de estómago. Si te pasa algo así, es importante que hables con tu médico. No ignores estos síntomas, ya que tu salud es lo más importante. Ahora hablemos de lo bueno. Alka-Seltzer te alivia rápido y de forma eficaz. Gracias a las burbujitas, el efecto es casi inmediato. Además, como es fácil de tomar y de llevar, se convierte en un gran compañero para esos días en los que necesitas un alivio rápido. Puedes llevarlo en tu bolso o mochila sin problemas. Y eso es todo por hoy. Ahora ya conoces Alka-Seltzer, para qué sirve y cómo se toma. Pero recuerda, antes de tomar cualquier medicamento, consulta siempre con tu médico. Si este video te ha gustado, dale a Me gusta y suscríbete al canal para más videos sobre salud. Hasta pronto. Medicina.